A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Capa Registra baja presión en el sistema de abastecimiento y falta de agua potable debido a los trabajos de mantenimiento de la CFE. Pérdidas de hasta 500 millones de dólares a empresas de Cozumel es lo que ha dejado hasta el momento la pandemia por COVID-19, según reporte de la Coparmex. La velerista cozumeleña Demita Vega de Lille buscará participar en su cuarto Juego Olímpico, su intención es representar a México en París 2024. Guardavidas realiza un simulacro de salvamento acuático en la playa conocida popularmente como Las Rocas, a fin de demostrar sus destrezas aprendidas en su entrenamiento constante. Camioneta tipo Urban de pasajeros se sale del camino en el tramo carretero de Playa del Carmen, dos pasajeros terminaron con lesiones. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.